Hola que tal gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, te saluda RankiroJD, y en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, les traigo noticias virales que se compartieron por las redes sociales, convirtiéndose en temas muy comentados, y muy compartidos por las redes sociales, logrando sorprender a miles de usuarios, por lo que estaban viendo, así que ponte cómodo, y mira el video completo, para que te enteres sobre todo esto. Ahora mismo, todos vayan dejando su like en el video, y suscribanse al canal, y activen la campanita, si saben cuanto es 5 más 5, si sabes la respuesta, pues deja tu like en el video, comenta la respuesta debajo del video, estaré leyendo todos sus comentarios, y daré corazones a todos los que dejaron su like, comentaron, y compartieron este video, recuerda suscribirte al canal, y activa la campanita, pero activa todas las notificaciones, para que te lleguen todos los videos, y si quizás no te llegan los videos, pásate por el canal todos los días, ya que subimos videos siempre. Este video lo que se muestra, es una habitación, que pues parece que tuviera la televisión encendida, y una silla en medio de la habitación, y parece que todo está desordenado, ya que se ve, muchos objetos tirados por el suelo, y no hay ninguna persona, solo la habitación vacía, este video se compartió en Facebook, y se dijo que era un video paranormal, ya que verías algo completamente extraño, y fuera de lo normal, y que solo debías de concentrarte mirando la silla, ya que en aquel lugar pues sucedería algo extraño, y también si podías que pues subas el volumen, porque de esa manera, podrías captar lo paranormal que sucedería, es claro que todo esto que se dijo, no era del todo cierto, muchos usuarios pensaron por un momento, que quizás verían fantasmas, o algún espectro, o alguna cosa extraña, pero pues lo único extraño, que se ve en todo el video, es la parte en la cual, dicha silla que está en la habitación se empieza a mover por si sola, pero en dicha escena, es donde todo cambia, ya que aparecerá en pantalla, un screamer, si quizás no sabes que es un screamer, te lo explico muy rápido, un screamer, es una broma de internet, en la que aparece un rostro acompañado de un sonido de terror, y su único objetivo es pues, lograr asustar a los espectadores, y casi siempre la manera en que se usan los screamer, son pues con estos videos, donde nos muestran un video extraño, y en cualquier parte del video, ahora mismo, te voy a mostrar el video completo que se compartió en Facebook, para que lo puedas ver, y tu me dirás en los comentarios, si te hubieras asustado con aquel video, si es que lo hubieras visto, antes que yo te explique que pues es un video con un screamer. Lo que acabas de ver, es aquel video que se compartió en Facebook, donde se aseguraba, que pues podríamos ver algo paranormal, cuando en verdad nunca fue así, ya que lo único que querían, era que pues miremos dicho video, y nos llevemos un susto, muchos usuarios de las redes sociales, quedaron completamente asustados, y también algunos molestaron, porque aseguran que sus móviles terminaron dañados, ya que por el susto, pues se les resbaló de las manos, provocando que pues se quedarán sin móviles, es por eso que algunos usuarios, no tomaron a nada bien esta broma, es por eso que pues gente, debes de tener cuidado a la hora de estar en Facebook, otra red social, ya que siempre comparten con enido extraño, o videos de bromas como lo que hoy te mostré, y si eres una persona, quizás fácil de asustar, pues podrías correr el riesgo de perder tu móvil, así que ahora ya sabes sobre este video. Lo siguiente que tengo que contarte, tiene que ver con la noticia de que apareció, un niño perro, algo que sinceramente sorprendió a miles de usuarios de las redes sociales, ya que fue algo completamente sorprendente, y que nadie esperaba que pudiera suceder, al principio se creía que pues, había aparecido un niño con cuerpo de perro, pero esto no era así, ya que lo que en verdad había pasado, era que en las redes sociales, se estaba compartiendo, la imagen de un perro, pero no solo era la imagen de un perro, ya que en dicha imagen, se podía ver también la cara de un niño, y es por eso que se dijo, que pues en dicha imagen, se podía ver al niño perro, pero aclaro que esto no todos lograron verlo, ya que fueron pocos, los que pudieron lograr ver al niño, y también al perro, ahora mismo te mostraré dicha imagen, y tu luego de mirarla, me dirás si lograste ver al niño, o al perro, y lo comentarás debajo del video, pero recuerda comentar, que fue lo primero que viste en la imagen, ahora mismo te lo muestro. Muy bien, acabo de mostrarte la imagen, del niño perro, que pues comparten por las redes sociales, y que se hizo viral, ahora bien, tu comenta debajo del video, que fue lo que lograste ver primero, si quizás a un niño, o si quizás a un perro, y si en verdad no lograste ver nada, y solo veías al perro, pero bueno muchos usuarios de las redes sociales, aseguraron que pues lograron ver la cara de un niño, mientras que otros, dijeron que no lograron ver nada, y solo veían a un perro que estaba sentado, si quizás tu no viste al niño, ahora mismo, te mostraré la misma imagen, pero marcando la supuesta cara del niño, lo que estás viendo ahora, es la misma imagen, solo que pues se le agrego unas marcas, para poder marcar la cara del supuesto niño que todos lograron ver, ya que una vez que veías al niño, y luego podías ver al perro, ya no podías ver otra vez al niño, pero con esta imagen, si podrás volverlo a ver, y puedes ver la cara del supuesto niño, y bueno gente, esta imagen se hizo viral, por todo internet, quiero aclarar, que lo que se decía, sobre que esta imagen, estaba maldita, o podría traer problemas, para las personas que miraban la imagen, es completamente falso, todo eso es mentira, fue una historia que se creó, pero no es real, y bueno gente, ahora ya sabes sobre la imagen, del niño perro, que pues se hizo viral por las redes sociales, dejando a todos muy sorprendidos. Lo siguiente que tengo que contarte, es realmente extraño, y muy perturbador, si quizás eres una persona sensible, desde ahora te lo digo, pero no te atrevas a buscar lo que te contaré, y es que mediante Facebook, empezaron a compartir, un videojuego para móviles Android, pero este videojuego no es digamos normal, el juego de lo que trata, es que pues tu serás un joven, a quien han llevado a un cuarto, en donde te tendrán como prisionero, y estarás completamente solo, sin ayuda de nadie, y estarás amarrado a una silla, y pues luego de eso, podrás ver como alguien aparece frente a ti, entrando por la puerta del cuarto donde te encuentras, y será una mujer, que pues estará digamos sin prendas de vestir, y pues aquella mujer, empezará a contarte que ella te trajo ahí, y que su fin de ponerte en esa silla, será que pues te cortará tus partes íntimas, este videojuego, es un juego narrativo, que pues irás avanzando leyendo textos, y pues escogiendo diferentes respuestas para tu personaje, y así avanzarás dentro de la historia, lo extraño de este juego, es que como les dije, es muy raro, por lo que le sucede a tu personaje, ya que yo jugué al juego, para ver si era cierto, lo que se decía en las redes, que era un juego muy enfermo, y pues si es verdad, es de lo más raro que existe, porque a tu personaje le cortan su parte íntima, y todo se podrá ver dentro del juego, algo de lo más extraño que existe, el videojuego está en español, y tiene gráficos 3D, muy decentes, solo les diría que no se atrevan a jugarlo, es lo mejor que se puede hacer, pero igual si quizás quieres jugarlo, quizás el link del juego, aparezca en el primer comentario de este video, quizás quien sabe, bueno gente, comenta que opinas sobre todo lo que hoy te conte, y recuerda dejar tu like en el video, logremos llegar a los 4000 likes, para más videos en el canal, y también comparte este video muchas veces, para que más personas lo puedan ver, y suscríbete al canal, y activa la campanita, así tendrás videos nuevos todos los días, siguenos en instagram, donde siempre estamos activos, y compartimos en el perfil y en las historias de instagram, pues de los videos y links, de los videos virales que subimos al canal, y también siguenos en facebook, tenemos solo dos páginas, nuestra página de memes de gta, y nuestra facebook de rankirojde, muchas gracias por hacerlo, y si quieren pueden suscribirse a nuestro segundo canal oficial, rankirojde2, muchas gracias por ver el video, y por su gran apoyo, nos vemos más tarde en otro video más, se cuida mi adiós. Si quieres salir saludado al final de los videos, solo comparte el video en las redes sociales, y mándame la captura por mensaje de instagram o facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!